¿Qué tal amigos? Este es un video narrado de Jurassic World 3, del evento de ejecución, que esa niñita de un minuto de tiempo y cinco mundos para ganar. Aquí están los mapas, pero no votaré por alguno, ya que Revencaído no me gusta mucho, pero esperemos, creo que ya ganó. Y bueno, es pura Nasher, de Lancer y Hammer y Retro, no puedes escoger ninguna, te la quita, te pone pura Hammer y en donde hay granadas, te pone boomer, pero nomás te da una bala. Bueno, yo escogí a Mirra y mi skin de anaranjadito de la Nasher. Parece que no va a sonar, no hay dos rojos, yo y otro, mi equipo, el otro. Bueno, pues puro verde y cuatro blancos. Aquí dando vueltas, dándole vueltas al mapa, esperando a que empiece la marcha. O esperemos que vaya bien. Bien, ya va a comenzar. Como pueden ver, solamente da un minuto de tiempos para que se acabe la bomba bien. Vamos por acá. Antes de salir, hubiera matado a la primera bomba. No es malo. No es malo. No es malo. Sí, está matando a todo mi equipo. Está matando a mi equipo. Me deje que llegue a los brazos, se puede que llegue a los brazos. Uf, son dos, son dos, son dos. Un parco más cerca de la victoria. Uf, a los cinco. Uf, 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 increíble. Uf, 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 uf 12 Uy, que bien me he muerto Voy muy bien, diré yo, excelente Nunca creí que vivir tan bien en esta partida Nunca lo creo Por aquí hay pasos de alguien Uy, me espero Vamos a ver qué hace King's Monster Super Mario y Pielos Parece que ya se van a esconder Porque ya casi que vamos a perder esta luna Tengo que llegar por atrás ¿Se llevó uno o dos? No sé si se llevó uno o dos No, nomás uno Nomás se llevó uno Dos, bien, todavía Vamos bien Vamos a ver Vamos a ver para acá Porque lo del otro lado y Boomer y no más Uy, el del Boomer viene por acá uno Ah, por ver Bueno pues, ya nos empataron Espero que podamos ganar Ya nos empatan Creo que los de mi equipo son muy güeyes Vean los puntos que llevan Pero acabo haciendo más dos lugares Muy bien No, me va a tirar primero A él le había dado como tres balazos Pues como pueden ver a mi pinche equipo Nomás lo matan Y no sé ya Me mató algo Venga, venga Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre No había valido madre Tres balazos Ya nos dieron la vuelta Por cierto que el último se lo robaron Ahí apareció Pero ya nos están dando la vuelta Esperemos que Que nosotros también podamos darle la vuelta Porque van a perder Pero bueno, a ver que sale Parece que vamos a empatar este al horno Por suerte No creo que haya Todavía se puede ganar Todavía se puede ganar Todavía se puede ganar Ahí hay uno Y por acá hay otro Mira, ¿qué pasó? Uy, son dos Tres Mira, yo tres Ay, loco Un chiquipo No me ayuden nada Llegale por atrás y mátalo Ahí está Ahí está, ahí está Fuego 4-3 Se puede ganar Se puede ganar Se puede ganar Otro 3 es una ronda y ya Uy, a mí me iré del otro lado De con ellos No sé qué pedo No sé qué pedo No, me va a bajar de uno Pinche mamada 4-4 Vamos a hacer La ronda Para eso es lo más decidido No creo que mate A los dos No lo creo Sonda gana Sonda gana Hay que ponerse al tío Merecen morir Debes vencerlos Ve ese uno S-27 verde de nuestro equipo No está Pero Vale, chavo Vamos a decirlo Más cubierto Si se puede Por lo menos déjala en punto muerto Le está pidiendo duelo Al parecer se lo aceptó Vamos a ver si uno de los duenos Poteando El otro wey se lo aceptó Y un puto Le empezó a disparar Y agarró boomer Vamos a ver Todavía no se han rendido Vamos si se puede Bese uno nueve No bueno que hace Que vergas hace Ay wey ya valió Ya valió malo Bueno por lo menos gané el MVP Se indica que fue mi equipo El que no la armó no yo Bien pues Esto fue todo en esta partida Vean a mi equipo Vean sobre todo al último Vean al último Dos diez No bueno que asco de persona Yo por lo menos quedé once siete Bueno pues eso fue todo En este video Espero les haya gustado Y ahí ya luego subo otro Se despide sencillo más Suscríbanse Adiós